Gracias por ver el video. La pelota Harrison olaba la banda al medio. ¿Cómo le quedó el ojo? Mal estresor Moreno le metió tremendo riflazo a Hugo Tuber que de inmediato reaccionó. El banco 32-58 después del partido CMI. La noticia. La pelota sobre derecha, ojo peligroso. Ahí está llegando Jorge. Se confundió con la pelota Jorge. Jorge entre los 10 paquetes. La pelota sobre derecha, ojo peligroso. Encima ya sabe lo que le pasó frente al Deportivo Cami. Si puede que podamos carácter. A eso es poco demasiado. Ese le da un gran efecto. Un descanso a la primera. Ya están los dos equipos. Para Santa Fe. Para hacer la fuerza Santa Fe. Es atento a los oyentes de Radio Reláj. Es dentro y fuera del Campesino. Normal que ganen Santa Fe. Normal que pierda el cine. Es que se mete en la unidad y saliendo de Nielo de Santa Fe. Un descanso jugando con dos partidos. Va a ser ataca por el centro del terreno. El 14 lo quería meter. San principio. Acá. Un fuerte que se hizo. La pelota por arriba de la otra cabeza. Este trono del Campesino Santanderos. La pelota por arriba de la otra cabeza. No, just not on it. No, just not on it. ¡Gracias! 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 El balón queda en el palo y queda allí, para que Santander Ospina remate y consiga el primer. 3 a 1. El balón queda en el palo y queda allí, para que Santander Ospina remate y consiga el primer. 3 a 1. 3 a 1. 3 a 1.